Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, se fortalecieron las finanzas públicas en México, lo cual dio cierto orden a su administración y se llevaron a cabo diversas obras de edificio social. Al estallar la revolución, todos dejaron de pagar impuestos, lo que provocó que al finalizar el conflicto armado, el Estado tomara acciones y reformas para impulsar las actividades tributarias, algo que hasta la fecha no ha parado. Es por eso que Yolocamotes les presenta el día de hoy los impuestos que se pagan en México, lo justo y lo aberrante. En 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos innovadores, como así le llaman los economistas a los mismos, como los servicios por el uso del ferrocarril, especiales sobre exportación de petróleo y derivados, por consumo de luz, teléfono, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Simultáneamente se incrementa el impuesto sobre la renta y el de consumo de gasolina. Sin embargo, tales medidas causaron beneficios sociales, como la implantación de servicios como el civil, el retiro por la edad avanzada con pensión, el seguro médico general, mejor conocido como el seguro social, por mencionar algunos. Se incrementaron los impuestos a los artículos nocivos para la salud y al grabar los artículos de lujo. Según datos estadísticos, el 30% de la población en México obtiene sus ingresos del negocio informal. Se ha satanizado a los informales al decir que no contribuyen nada a las arcas del gobierno. Estadísticas un tanto mañadas, porque olvidan mencionar que ese dinero obtenido en informalidad, en su mayoría, es consumido en la formalidad, la cual le incluye el ineludible 16% de IVA o el 30% de ISR. El gobierno de México nos dice que pagamos muy pocos impuestos en comparación con otras economías. Basados, por ejemplo, en países de América Latina como Chile, cuya tasa de ISR y de IVA son del 40% y 19% respectivamente. Argentina, por su parte, cobra un ISR del 35% y aplica un IVA del 21%. España cobra en promedio un 30% de ISR y un 21% de IVA. Por último, Brasil tiene una recaudación de ISR e IVA del 27.5% y 19% respectivamente. Por lo anterior, el gobierno mexicano nos dice que tendría una economía sana con impuestos bajos, siempre y cuando la recaudación fuera del 70% de su población económicamente activa. Esto en teoría, claro. Pero esto no sucede y difícilmente sucederá en el corto plazo. ¿Pero por qué esto? Entre los mayores problemas que merman las arcas gubernamentales podemos contar el gasto excesivo y privilegiado del gobierno federal, así como la muy retrasada inserción de los jóvenes a la vida laboral dado las escasas ofertas de empleos bien remunerados. Esto ha unado al sistema de excepciones hacendarias que benefician a las grandes empresas en México nos presentan un panorama en el que ni la recaudación fiscal ni la política hacendaria permite el desarrollo del país. Desde entonces, los impuestos han crecido y han sido muy diversos, los cuales harían palidecer a ese 2% que se pagaba por cada transacción comercial en tiempos de la colonia y de inicios del México independiente. He aquí algunos impuestos que se pagan en México y que el gobierno dice que no son suficientes. 1. Impuesto al valor agregado, IVA. Es un impuesto al valor total de un artículo o al consumo. La mayoría de los productos, bienes y servicios que adquirimos pagan este impuesto, el cual lleva una tasa del 16% y que se incluye en todo producto o servicio. Entre más consumes, más pagas. 2. Impuesto sobre la renta, ISR. Es el impuesto directo que se aplica a los ingresos generados. Esta tasa varía, puede ser del 0 al 35% de los ingresos. Es decir, el gobierno puede quedarse hasta con 3 pesos de cada 10 pesos que generes o ganes. Es por este impuesto que se le llama al gobierno federal el socio silencioso, pues cobra sin realmente apoyarte. Si fracasas, tú y nadie más que tú absorberás el costo de la quiebra. Pero si triunfas, el gobierno estará ahí para recolectar su parte. En todos los productos que consumimos, este impuesto está incluido de alguna forma. Claro, esto si eres solamente un pequeño contribuyente o un ciudadano común. Si eres un contribuyente mayor, el gobierno te rescatará, como las carreteras. 3. Impuesto especial sobre producción y servicios, IEP. Es un gravamen que se aplica al pago de la producción, venta o importación de ciertos productos. Se trata de un impuesto indirecto que los contribuyentes no son quienes lo pagan, sino que es trasladado a los clientes. En otras palabras, lo pagamos todos los que lo consumimos, que es hoy en día casi todos. El IEPS también tiene como objeto grabar los servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución con motivo de la enajenación de ciertos productos. Aquí se incluyen todas las telecomunicaciones. Por ejemplo, viene incluido en tu cuenta de televisión, cable, telefonía, ya sea terrestre celular e internet. También, por ejemplo, este impuesto se incluye en los combustibles, ya sea gasolina, gas, carbón, etc. Por ejemplo, en la gasolina que le pones a tu automóvil viene el ISR, el IVA y el IEPS, el cual lo pagas tú. Este mismo impuesto se anexa al costo de bebidas alcohólicas, ya sea de vino o cerveza, a cigarros, a bebidas saborizadas, es decir, refrescos, incluso plaguicidas. También el gobierno incluye en este impuesto aquellos alimentos que contengan más de 275 kilocalorías por 100 gramos, como las botanas, los chocolates, helados, cereales y hasta las paletas de hielo. Y si llegases, por ejemplo, a ganarte la lotería o algún sorteo, el gobierno recaudará un 30%, porque claro, ellos te ayudaron a pagar ese cachito de lotería y escoger el número, y por eso se merecen ese 30% como tu socio silencioso, que es, a fin de cuentas, los millones de carreteras, los cientos de miles de hospitales, las calles limpias y bien bacheadas y servidores públicos y sonrientes y amables dispuestos a ayudarte, los vale. Número 4. Impuestos sobre automóviles nuevos, ISAN. Como su nombre lo dice, este impuesto se aplica a la compra de un auto nuevo. La tasa varía dependiendo del valor del automóvil y va desde el 2% hasta el 17%, y por supuesto, no olvide que dentro de ese valor ya le incluyen el IVA y el ESR de alguna forma. Número 5. Impuestos generales de exportación e importación. Es el impuesto que se paga por la importación y exportación de toda clase de mercancías, como por ejemplo, maquinaria, animales, mascotas y de granja, aparatos y dispositivos, muebles, juguetes, joyería, motores, materiales de construcción, por mencionar algunos. Esta tasa es variable y por lo general está relacionada con el IVA, a menos que exista algún caso especial de comercio. Esta se establece como rubro por rubro a través del SAT. Por eso, si deseas comprar ese celular tan barato en Ebay por tan solo $2,000, cuando México cuesta $5,000, lo más probable es que termines pagando casi lo mismo, pues ya agregados impuestos, el valor te saldrá muy cercano a lo que cuesta en territorio nacional. Número 6. Impuestos sobrenóminas. Este es un impuesto estatal, pero que se aplica a nivel nacional. Estatalmente, el patrón paga este gravamen al empleo por concepto de sueldos, salarios, tiempo extraordinario de trabajo, premios, bonos, estímulos, incentivos, compensaciones, gratificaciones, aguinaldos, participación patronal al fondo de ahorros, primas de antigüedad, comisiones y pagos realizados a administradores. Algunas legislaciones estatales también contemplan viáticos, gastos de representación, comisiones, vales de despensa, pagos por servicio de transporte, primas vacacionales, dominicales o por antigüedad. El promedio de este impuesto es el 2% para los rubros antes mencionados. Este impuesto nació en 1963, tuvo inicialmente como objetivo ayudar a las finanzas estatales para ser empleados para la promoción del turismo, fomentar la educación o la conservación de bosques naturales. Por desgracia, llegó y jamás se fue, pues los estados lo consideran una fuente importante de ingresos y que en la práctica no se aplica para lo que fue creado. Aunque es deducible para el patrón, al final de la cadena de consumo tendrá que pagarlo, obviamente el consumidor, pues una empresa vive de sus clientes quienes son los que al final pagan todo. Número 7. El impuesto catastral o predial. Se determina tomando como base el valor catastral del inmueble, calculando el valor del suelo y la construcción por la superficie del edificio. El porcentaje varía dependiendo del municipio, es decir, aún después de pagar tu casa por 30 años, por siempre y para siempre pagarás una renta, por así llamarlo, a los municipios. Si no la pagas, tu propiedad se rematará para pagar los impuestos que se deben. Este impuesto supuestamente cubre servicios públicos como la recolección de basura y el alumbrado público, pero los gobiernos locales han estado buscando la manera de cobrar estos servicios, ya sea por exceso de basura o por supuestas mejoras, y aunque es inconstitucional la doble tributación, esto se ha llegado a hacer en varias localidades de México. Esto nos lleva al número 8. Impuesto sobre el alumbrado público. Hablando de la doble tributación, este impuesto es cobrado por algunos estados y municipios en México, aproximadamente 20 estados, y supuestamente es para la instalación y mantenimiento de alumbrado público. Se cobra a través de los recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, y aunque se haya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser un cobro doble, puesto que este ya se incluye en el impuesto predial, aún así, estos estados, haciendo uso de la ley de sus pistolas, lo siguen cobrando. Número 9. El refrendo vehicular. Es el impuesto que se aplica por el replaqueo o por las placas que se emplean en todos los vehículos automotores, es decir, se paga por el derecho de usar durante un año las placas de nuestros vehículos. En algunos estados, a este refrendo se le ha agregado una aportación supuestamente voluntaria, pero en realidad forzosa, de cantidades que van de 80 pesos para la Cruz Roja y para los hospicios de niños sin hogar, dependiendo el estado en que lo pagues. Y aunque en esencia es altrista y muy loable, es una medida claramente inconstitucional, pero que a los gobiernos no les interesa. En el caso de la Cruz Roja, que se sostiene de aportaciones voluntarias, no puede la ciudadanía obligársele a esta aportación por parte de nadie, sea por más loable que sea, y más aún cuando los servicios de la Cruz Roja no son totalmente gratuitos como muchos piensan, pues quienes se han visto la necesidad de emplearlos podrán dar fe de que antes de darte de alta tienes que pagar una cantidad que resulta en ocasiones bastante onerosa y ni qué decir de algunos escándalos financieros como compra de insumos y ambulancia de sobreprecio. Además, si toda la ciudadanía tenga auto o no la emplea, no puede cobrársele solo un sector de la población solo por tener automóvil. En el caso de los hospicios para niños sin hogar, aunque ciertamente muy loable, tampoco puede hacerse una doble tributación cuando estos son sostenidos ya por el estado que dispone de una partida presupuestaria para sostener los mismos. Y ni qué decir de los gobernadores que se paran el cuello y posan para la fotografía cuando entregan los cheques de las aportaciones voluntarias de dinero que a ellos no les ha costado a las instituciones que la reciben y ellos lo pregonan como un logro de sus administraciones. Este es uno de los impuestos en los que se sufre con más abusos en México y se considera la caja chica de los estados. Número 10. Impuestos sobre la tenencia. El impuesto se calcula con base en las características del vehículo, tales como son el modelo, marca, año de fabricación, versión y precio del mismo. Mediante el uso de tablas y aplicación de porcentajes que se actualizan anualmente, disminuye según la antigüedad del vehículo de forma tal que los automotores con una antigüedad de 10 años o más de haber sido fabricados están exentos del mismo. Este impuesto fue eliminado en el año 2012 y se dejó a cada estado la decisión de aplicarlo o no. Pero para recuperar este gravamen, el gobierno mexicano agregó sigilosamente a cada litro de combustible el impuesto por productos y servicios que han carecido malas gasolinas entre 3 y 4 pesos extra por litro. Número 11. Ley Federal de Derechos. Son cuotas exigidas por el estado que de no ser pagadas se impide continuar con el proceso en trámite. Estos llamados derechos son pagos hechos por los ciudadanos a cambio de servicios proporcionados por el estado y aunque los servicios que presta el estado se supone que son gratuitos, si estos derechos no se pagan, el trámite simplemente no continúa. Ejemplos de estos derechos son impuestos extranjeros disfrazados de servicios migratorios o a los nacionales como la expedición de pasaportes que a ser necesarios para viajar se convierten en un impuesto. Cuotas por permisos por el uso de autotransportes incluyendo placas y licencias para conducir o como la inscripción al registro de la propiedad federal. Número 12. Impuesto a la risa o impuestos sobre espectáculos públicos. Este impuesto se paga por los ingresos que se obtienen por diversiones o espectáculos públicos, ya sea que estos espectáculos sean temporales o permanentes. Es decir, el gobierno se lleva un porcentaje por tu derecho a un rato de esparcimiento que la mayoría le ha ganado con su trabajo. Así, además del IVA, ISR y la justa ganancia de que no organice el espectáculo que están incluidos en tu base de entrada, el gobierno agrega lo que podríamos llamar un impuesto a la risa, por así decirlo. Estos pueden ser bailes públicos, teatro, box, lucha, fútbol, charreadas, conciertos musicales, etc. Este gravamen es de aproximadamente del 5%. Número 13. Impuesto a la plusvalía. Cuando tú, como persona, construyes o compras tu casa, que incluso en la mayoría de las ocasiones pasa en el futuro a ser patrimonio de tus seres queridos, se hace pensando en el valor que adquirirá este inmueble al paso de los años, lo cual significa seguridad financiera familiar. Si tú o algún familiar tuyo compra una propiedad, por decir, en 100 mil pesos y con el paso de los años estas incrementa al doble, tú la vendes en 200 mil pesos, paga los impuestos por la ganancia, el ISR correspondiente y lo demás es tuyo. Este impuesto innovador lo que hace es que considera esos 100 mil pesos de ganancia como propiedad del gobierno, arguyendo que él mismo contribuyó a la plusvalía del bien inmueble debido a las grandes obras aledañas a tu propiedad creadas por el gobierno, tales como parques, servicios y demás, olvidando que esos servicios se pagan precisamente con los impuestos de los ciudadanos. Este impuesto normalmente se paga en el catastro, pero existen ciudades como por ejemplo la Ciudad de México que pretende grabar o quedarse con el valor extra que se adquiere por una vivienda con el paso del tiempo. Este impuesto se dice que se aplicará en el mejoramiento urbano y construir además viviendas de interés social, lo mismo que se ha dicho siempre con todo impuesto. Número 14. Impuestos sobre tener casa o impuestos sobre adquisición de vivienda. Si usted decide comprar una casa, tiene que pagar el impuesto sobre esa adquisición. Este puede ser entre 0.1 hasta el 4.6% dependiendo del valor del inmueble. Número 15. Impuestos sobre la venta de inmuebles. Aquí se aplica el impuesto sobre la renta porque supone que cuando vendes tu casa obtienes una ganancia de cuando la compraste a cuando la vendiste. Este se aplica el ICR que puede ser entre 1.92 hasta 35%. Podemos decir que un mexicano contribuyente formal paga de su ingreso 30% por concepto del impuesto sobre la renta. Además, del resto de nuestro ingreso pagamos IVA, IEPS, derechos, tenencia y demás actividades que generan impuesto. Aproximadamente el 60% de los ingresos de un hogar se van solamente en el pago de impuestos y tan solo el 40% representa el valor real de los mismos o servicios que se consumen. Muchos parecen por ejemplo olvidar que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón el IVA se incrementó de un 15 a un 16%. Supuestamente ese 1% se destinaría para combatir el hambre. No sé ustedes, pero yo aún veo a un México con mucha hambre y sed de justicia. El gobierno aduce que estos impuestos son necesarios para la construcción de escuelas, carreteras, mantener al ejército y los programas sociales indispensables para todos los mexicanos y mexicanas. Letanía que se ha repetido desde los gobiernos inmediatos a la caída del presidente Díaz. Miles de escuelas, millones de kilómetros de carreteras, cientos y cientos de hospitales del primer mundo. Eso claro, es lo que arguyen todos los gobiernos. Pero la pregunta es, si a pesar de todos los rubros tributarios, los que son justos y los que son totalmente ridículos, que pagamos los mexicanos, el gobierno no consigue recaudar lo suficiente y señala que no se pagan los gravágenes que deberíamos, entonces, ¿a dónde han ido a parar todas las contribuciones que pagamos los mexicanos? ¿Por qué a los poderosos se les exenta de impuestos y a los débiles se les tributa más? Y sobre todo, ¿tenemos los servicios que deberíamos recibir por la carga fiscal que pagamos? Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos como este. Así, como les invito a que visiten mis redes sociales. Todo esto, y a pesar de las censuras, me animan a seguirles trayendo más videos como este en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de habla hispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias.